La línea telefónica a la diputada federal de Morena, Claudia Tello. Muy buen día, diputada. Gracias por aceptar la entrevista y la comunicación con XCU Noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio. Diputada, después de haber aspirado a la coordinación estatal de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de Veracruz, ¿en qué está trabajando actualmente? ¿Cuál es su futuro político? Pues yo sigo trabajando en mi tarea legislativa en la Cámara de Diputados, que esa es la prioridad. Y después de ahí, como ustedes saben, mi tarea siempre, todos los días, ha sido el caminar el territorio veracruzano para promover lo que es mi proyecto de nación, el proyecto que inicia el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con la Cuarta Transformación. Entonces seguimos muy cerca de la población, de las mujeres y de los hombres de territorio a quienes llevamos todos esos beneficios que se han dado ya con esta Cuarta Transformación y que son para el bienestar de todas las familias veracruzanas. Entonces les llevamos la información, platicamos con ellos y los escuchamos también para saber de sus necesidades. Para el 2024, ¿usted aspira a un puesto de elección popular? Mira, en este momento estoy participando para la segunda fórmula del Senado. Soy una de las que se inscribieron precisamente en la contienda interna del Partido Morena y soy de las que está bien posicionada. Como bien sabes, también participé para la coordinación estatal y ahí el resultado fue el tercer lugar para mi persona. En primer lugar, como era obvio, nuestra gran amiga y compañera Rocío Nález García, quien será hoy nuestra coordinadora en defensa de la transformación y más adelante será quien irá de gobernadora. En segundo lugar quedó el compañero Manuel Huerta y en tercer lugar tu servidora Claudia Tello. Por eso me atrevo a participar nuevamente para seguir empoderando a la mujer en los cargos y en los lugares más importantes del gobierno porque esta tarea de invitar a todas las mujeres para que continúen en la labor diaria de incorporarse a lugares de toma de decisión es muy importante para mí. Diputada, va a estar muy disputada esa segunda fórmula hacia el Senado de la República porque hemos escuchado que otros personajes morenistas han levantado la mano para la curul. Sí, son varias compañeras. La verdad es que todavía no nos dan la información de cuántas son las que nos registramos. Sin embargo, ha habido de cuatro o cinco compañeras que están también trabajando y que bueno, yo insisto, en un mes, en un mes y medio no vamos a poder lograr el demostrarle a la población de Veracruz el trabajo que se realiza. Es decir, en la encuesta se toman en cuenta los trabajos que hemos realizado desde mucho tiempo atrás, años, años de trabajo y eso es lo que nos ayuda para salir bien valoradas en el tema de esta consulta. ¿También será a través de encuestas la elección del aspirante al Senado de la República en la segunda fórmula? Sí, es nuestro procedimiento, es nuestra estrategia democrática y que a todos nos deja tranquilos porque nos dan precisamente la valoración de cómo el pueblo, la ciudadanía, los compañeros que son militantes y simpatizantes nos observan a nosotros. Entonces, la verdad es que es lo mejor que pudiera suceder y eso te asegura la unidad y el trabajo conjunto. ¿Cuándo se dan a conocer esos resultados? ¿Cuándo se dan a conocer esos resultados de la encuesta? Los tendremos en enero. En enero, a mediados de enero, tendremos ya los resultados de quiénes son quienes van a la encuesta última. Diputada, y con todo este escenario que se está viviendo, la efervescencia política, ¿qué opina de la oposición en el caso del Estado de Veracruz? ¿También planteará algunos aspirantes hacia el Senado de la República? Mira, yo no veo oposición. En verdad que Morena está sumamente muy bien posicionada. Creo que todo el trabajo que ha realizado el presidente de la República, los diputados federales, los diputados locales, todo ese impulso que le hemos dado a la Cuarta Transformación, está permitiendo que la población observe que no hay otro partido mejor que Morena, porque trabajamos para el bienestar de la población. No veo oposición. Siguen siendo ellos los mismos. Tú puedes ver que en Morena hay caras nuevas, hay mujeres y hombres que estamos trabajando muy, muy fuerte, porque el proyecto de Nación se siga consolidando y que vamos a dar paso para que el segundo piso de la transformación se dé. Entonces, no te puedo mucho decir en relación a quienes están propuestos en la oposición. No veo oposición. En verdad, siguen siendo los mismos. Y pues tú ya sabes, hay casi una familia ahí que se divide los cargos. Nosotros seguimos adelante, seguiremos transformando el país y el Estado de Veracruz para bien de todos. Bueno, pues le agradezco este día, diputada Claudia Tello, que nos haya tomado la llamada telefónica a la comunicación con XCU Noticias. Muchas gracias, XCU. Gracias. Buen día.